Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector avícola de esta semana. Tras dos meses de la detección de influenza aviar AH5N1 en Jalisco, el gobierno federal anunció el levantamiento de la cuarentena en la región de Los Altos, tras confirmarse que el virus está ausente de la avicultura del estado. En este mismo tema, el ACICA de Jalisco y la Secretaría de Agricultura Estatal informaron que dio inicio a la vacunación en cuatro municipios de Los Altos, esto con una inversión de 2 millones de pesos para 4.2 millones de dosis. Esto dentro de las más de 55 millones de vacunas que se tienen contempladas aplicar en San Miguel, El Alto, Valle de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos y Jalosto, Titlán. Se concentra el 18% de la producción de huevo de todo el país. La FAO publicó su informe sobre los precios de los cárnicos a nivel mundial. Si bien en diciembre se registró un descenso respecto a noviembre, el valor de estos insumos cifraron un incremento interanual de más del 10%, el promedio más alto desde 1990. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que hasta noviembre de 2022, las exportaciones de productos cárnicos mexicanos presentaron una caída interanual mayor al 1%. La carne de pollo, con una baja del 25%, registró la mayor cifra negativa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó que, para finales de este año, la producción mundial de los tres principales cárnicos alcanzaría casi 273 millones de toneladas, un aumento de 1% versus 2022. El cerdo, con 110 millones, será la carne más producida, pero el pollo se acercará con solo 8 millones menos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.